¿Podrías ayudarme? Bien. Aprecio mucho esto. No cualquiera se hubiera detenido. Eres muy dulce. Ay, de nada. Gracias. A ti. No puedo creer que hayas caído. Mi abuelo falleció pasándole corriente a un auto. Lo siento, era una broma. No puedo creer que hayas caído. Mentirosa. Pero eres buena actriz. Mi nombre es Henry. Soy Lucy. Mucho gusto. Hola, lo lamento mucho, solo será un minuto. No hay problema, descuida. ¿De dónde vienes? ¿De desayunar? Sí. ¿Cómo estuvo? Comí waffles, estuvieron deliciosos. A mí me gusta hacer casas con los waffles. ¿En serio? Sí, me encanta. ¿Dónde te llamas? Yo sí. No hables Henry. Bien, amigo.